muy buenas cómo están mis amigos los saluda aurelio moreno desde el sur de florida bienvenidos jermán de hitman charlo y sergey de la chenco alias de technician disputarán un combate el 26 de septiembre en onkinsville connecticut que definitivamente no te puedes perder este combate será presentado a través de showtime en el sistema de pay per view de acuerdo a una clasificación de espn este combate entre charlotte y de technician el ucraniano figura como el segundo combate más intrigante de 2020 en una lista en la cual presentan los 10 combates más interesantes en lo que resta del año obviamente el número uno sería entre romachenko y teófimo lópez ellos consideran que este combate entre charlotte y de technician de rey en 5 del 26 de septiembre el segundo más interesante del año y veamos por qué charlotte presenta récord invicto de 30 y 0 con 22 victorias por la vía del cloroformo es el actual campeón mundial de peso mediano del consejo mundial de boxeo pero muchos aún dudan de esa afirmación porque le dieron ese título cuando canelo álvarez fue nombrado campeón de franquicia del cmv pero no importa lo que muchos digan charlotte de 30 años es un boxeador explosivo y contundente por su lado de rey van chenco de 34 años tiene récord de 13 y 2 con 10 victorias por la vía del cloroformo es un pugil sólido y completo fuerte que han competido muy bien en el nivel superior en el peso mediano o sea las 160 libras sólo ha perdido en dos ocasiones en 2018 perdió una decisión muy cerrada cuando desafió a daniel jacobs por el cinturón de la federación internacional de boxeo y en octubre pasado perdió una decisión unánime pero muy cerrada contra genari golovkin en una pelea que muchos creían que tener vial chenco había ganado porque es importante esta pelea bueno este es un enfrentamiento entre dos de los mejores pesos medianos del momento charlotte es el número 4 de acuerdo a la clasificación general a pesar de que es campeón uno de los campeones del consejo mundial de boxeo y de ley vial chenco es el número 5 esto de acuerdo a es bien y según los estilos este debería ser un clásico choque de trenes entre dos bajadores o sea son dos boxeadores que van hacia adelante a charlotte le gusta hacer el agresor en el ring mientras que de ley vial chenco no es el tipo que se echa hacia atrás en ninguna pelea de acuerdo a es bien si el canelo álvarez decide subir de peso permanentemente a las 168 libras el ganador de esta pelea podría ser considerado como el mejor boxeador en la división de las 160 libras habría que ver esto que es lo verdaderamente intrigante en esta pelea el año pasado de definición con esa pelea en el otro año pasado contra el triple g recibió mucho pero mucho castigo él también lastimó al triple g no hay duda pero él terminó muy golpeado en esa pelea existe la posibilidad de acuerdo a los analistas que ninguno de los dos boxeadores ni de libia chenco ni el triple g fueron a hacer lo mismo estamos hablando que ambos ambos se golpearon y se lastimaron durante toda una pelea que fue de tú a tú nadie echó hacia atrás terminaron muy lastimados ambios ambos boxeadores y se preguntan los especialistas que si después de aguantar esas manos pesadas de golovkin todavía tendría algo para aguantar también la danada a la ofensiva echar lo que no solamente es un golpeador fuerte sino que es mucho más rápido de lo que colovkin lo pudo haber golpeado o sea sería una combinación letal poder contra velocidad la gente se pregunta si a los 34 años de la gente estaría estaría en condiciones de aguantar este tipo de castigo este tipo de retos recuerden que charla mucho más alto me hace pies y también tiene muchísimo más alcance que el ucraniano así las cosas yo veo a charlo como el ganador de esta playa sea por decisión o uno caos técnico en los asaltos finales y después del octavo asalto creo que también tenemos que considerar que a pesar de fuerte que es fuerte y que tiene 34 años solamente tiene 15 peleas no es un boxeador que ha realizado muchos combates nunca ha sido noqueado pero tampoco se enfrenta a un boxeador tan alto y tan rápido como charlotte jacobs es un tremendo boxeador de eso no hay duda y obviamente colovkin esta actriz ha considerado como uno de los modos boxeadores libras por libras pero el estilo el estilo de golovkin se apega al estilo también de levyashenko o sea son dos bajadores que van de tú a tú no hay muchos secretos cuando se enfrenta en el caso de charlo es diferente un boxeador que puede ajustarse a la distancia que lo puede mantener a distancia con el jab que lo puede combinar que lo puede frustrar con velocidad y también con poder recuerden que es un boxeador invicto un boxeador que tiene mucha hambre no es tan joven tampoco tiene 30 años pero si es más joven que obviamente de levyashenko quien viene de una pelea muy pero muy complicada en la cual fue severamente castigado dura la pelea para ambos pero me voy con charlo para ganar este combate y con esto me despido ustedes por ahora aurelio moreno y por favor como siempre no olviden no olvides tú suscríbete a mi canal de youtube este también es tu canal de youtube te invito a que comentes te invito a que participes ser parte de este canal vamos a hacer historia estamos creciendo cada vez más y todo con tu ayuda necesitamos más suscriptores por favor dice la tu gente vamos a comentar sobre boxeo en ocasiones yo sé que no está de acuerdo con mis comentarios pero de eso se trata eso se trata está este intercambio un intercambio inteligente intercambio de altura en lo cual ellos los invito a ustedes a todos ustedes a que participen a que se hagan parte de esta gran familia de boxeo en todo latinoamericana tenemos gente en toda latinoamérica tenemos gente en todas partes del mundo que nos están siguiendo y se parte de esto se parte de la discusión con respeto con altura con inteligencia yo trato de responderle en la mayoría de ustedes esos comentarios siempre les agradezco su atención para mí es un gran placer y un gran honor que usted me tome en consideración de parte de su amigo aurelio moreno gracias y y y y y y y Gracias.